Y en su ventana al tiempo, las altas temperaturas se están dominando en gran parte de lo que es el sur de California. Incluso vea que los tres dígitos se mantienen vigentes. Más adelante, más información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Botero. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Feliz fin de semana. Y es un hecho que el calor llegó para quedarse aquí en el sur de California por unos días más. Sin embargo, es importante saber que tenemos varias alertas vigentes en nuestra área de cobertura. Gabriel Torres nos tiene un adelanto de las condiciones del tiempo. Gabriel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudia. Así es. Bueno, pues tú lo has dicho. El calor llegó para quedarse en gran parte de lo que es el sur de California. Y cómo no, si tenemos varias alertas vigentes. La principal, el aviso por calor extremo. Principalmente para los condados de Los Ángeles, ciudades, Lake Los Ángeles, Lancaster, así como también Pambil. Prácticamente todo lo que usted está viendo sombreado en ese color rosa oscuro e incluso para porciones de las montañas. Pero cómo luce el panorama para lo que resta de las horas e incluso los próximos días. Bueno, pues más adelante le tengo esa información. Y mucha atención si usted está preparando sus actividades para el resto de este fin de semana porque el calor seguirá vigente en la región. ¿No es así, Gabriel? Cuéntanos. Así es, Claudia. Ese calorcito no nos abandona. Está vigente en gran parte de lo que es nuestra región. Y bueno, precisamente vamos a arrancar con ese hashtag de calor, calor y más calor. Calor, ¿no? Como diríamos los mexicanos. Echémosle un vistazo rápidamente a las temperaturas máximas del día de hoy. Muchísimo calor en Riverside. Hoy, 109 grados, 102 en Los Ángeles. Pero hacia el norte, vean porciones de Santa Clarita, así como también en Valencia, nos quedamos en los 110. Muchísimo calor, lo que se espera incluso para los próximos días. Pero además, la alerta en el tiempo se mantiene con ese aviso por riesgo de incendios vigente. Hasta lo que viene siendo las próximas horas, principalmente en Lancaster, así como también el oeste de Los Ángeles. Lo que no está ayudando para nada son los niveles de humedad relativa. Se mantienen sumamente bajos. Estamos a un 37% en Los Ángeles. Y el viento está llegando fuerte desde lo que es el sur, de entre las 15 hasta las 20 millas por hora. Pero además, hay otras cosas pasando. La lluvia, principalmente chubascos dispersos, como puede apreciar muy cerca de Las Vegas, así como también porciones de San Diego. Estaremos viendo el desarrollo de uno que otro chubasco muy cerca, incluso de Los Ángeles. Pero bueno, la posibilidad es muy mínima. Estamos hablando de un 10%. Vámonos de inmediato con el pronóstico extendido. Ahí lo tiene en pantalla. Note que para porciones de lo que es el día de mañana, nos quedaremos con máximas en los 94, mínimas en los 69. No obstante, lunes, martes, también con muchísimo calor. Y bueno, para lo que es el miércoles, ya volveremos de nuevo a registrar unas temperaturas agradables. Hasta aquí la información del tiempo que tengan. Una excelente tarde. Gabriel, muchísimas gracias. Y por lo menos las temperaturas empiezan a bajar un poco este próximo jueves. Bueno.